La información contenida en este vídeo de Rupert Smith es meramente de carácter informativo y o educativo. En ningún momento constituye ningún consejo de inversión. Si deseas invertir, por favor, contacta con un profesional que esté acreditado por las autoridades de tu país. Buenos días, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con 3D View desde cero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en la pantalla de ticker, introducir BTC UFDT. Vamos a ayudarnos de la pestaña de todos los mercados de valores. Hacemos clic y en el apartado de criptodivisas buscamos Binance. Aquí nos aparece el BTC UFDT de futuros. A nosotros nos interesa el export. Hacemos clic en él. Nos aparece el gráfico simple. Hacemos clic en el gráfico con todas las funciones. Y una vez nos carga, nos queremos cortar las penas, porque da mania. Entonces, dos cosas que hacer aquí. La primera es, aquí arriba, en este dibujo de la montaña, hacemos clic y elegimos velas. Muy bien, a continuación, hacemos clic en las tres barras y en lugar del fondo blanco usamos paleta de colores oscuros. Le damos publicidad y le damos a guardar. Y le damos a guardar con control S. Y ya está. Primer paso completo. Entonces, seguimos. Desde aquí nos vamos al apartado de indicadores. Cortamos una que se llama TREZ EMA de HUNGAM. Hacemos clic. Cerramos. Cortamos para configuración de la EMA en esta rueda de entrada. Y en la entrada de datos ponemos 10. Ya lo tenemos así, 10. Ponemos 55 y la otra la dejamos inempleada. Y el estilo en la 10. Esta va a ser nuestra azul. Ponemos un azul que nos convenza. Y en la de 50 tenemos un marrón que nos convenza. En la mezcla de datos, sobre todo, 10 y 55. En el principio va a ser 50. Y luego también lo que vamos a hacer es la B200. La desmarcamos porque para nosotros no nos interesa. Y, por fin, tenemos estas demás. Estas líneas pueden ser un poco más gruesas, pero para que quizá lo que nosotros queremos ya nos vale. Aquí pues tenemos la EMA de 10 periodos exponencial. También conocida como media móvil azul y como media móvil marrón, según Jaime. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver cómo anedir la EMA 10 y la EMA 55 con un par de clics. Estamos en nuestro gráfico. Vamos a coger la EMA que hemos anedido manualmente y la vamos a eliminar porque realmente no la vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Y entonces en la descripción del vídeo aparecerá este enlace de aquí. Es un indicador que ya hace la parte de arriba de HIGH. Nos vamos a una ventana nueva. Voy a dar e ir con esta URL. Y le damos al botón Añadir a scripts favoritos o Añadir a indicadores audiosos. En este momento podemos volver a mitográfico, podemos ir a indicadores, podemos buscar en nuestros indicadores favoritos. Vamos a actualizar la página porque parece que nos ha enterado indicadores favoritos y aquí nos aparece el trading latino arriba de Ruflar, que es un usuario. Hacemos clic y automáticamente ya nos lo añade. Podemos cerrar la ventana y tenemos ya configuradas la media móvil azul y la media móvil marrón y si es necesario podemos notificar a uno de los ejemplos. Y de esta manera tenemos la media móvil azul y la media móvil marrón mucho más sencillas de Añadir a nuestro gráfico. Bien, a continuación vamos a Añadir el indicador ADX. Para ello hacemos clic en indicadores, escribimos ADX y buscamos, 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 buscamos hasta que encontramos un indicador del usuario con el sol. Y aquí está, es el directional movement index. Este clic. Si buscáis, si buscáis directional movement index, ya sí que os aparece el número. Le damos clic. Esto nos va a añadir el indicador aquí abajo. Y nos vamos a la configuración del indicador. En el mismo, dejamos los valores por defectos, 14, 14, 23 y aquí en el filo decimos que no está. Queremos ver el de in más y que no queremos ver el de in menos. Y el level es el de tíx. Entonces, el ADX, realmente no sé qué es el ADX. Yo diría que Jaime lo usa en blanco. Y el key level también es el de tíx. O sea, es que sería la forma de ponerlo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Y vamos a añadir el quiz momentum, el indicador quiz momentum de la Zipper. Entonces, para ello, nos vamos a indicadores. Buscamos el quiz. Y el primero que nos aparece es el quiz momentum, indicador, lazy bear. Y el usuario es lazy bear. Hacemos clic. Cerramos. Y esto da maníbulo. Entonces, primero vamos a configurarlo y después lo mezclaremos con el ADX de arriba. Que lo vayamos pasando más. Entonces, nos vamos a la configuración. Nos vamos al tema de los dibujos. Y ponemos área. Y aquí, si os fijáis, cuando se ha llegado aquí arriba, en vez de aquí hacia la derecha aparece el color. Esto, Jaime lo tiene al revés. Es decir, aquí tiene el verde... Estos dos colores los tienen intercambios. Es decir, si quisierais hacer como Jaime realmente, aquí tendríais que poner un verde más oscuro. Y aquí arriba, pues, un verde más claro. Una cosa así. Vale. Yo voy a dejar el... Voy a dejar los colores predeterminados. Entonces, lo que voy a hacer es añadirlo de nuevo. Me voy a indicadores. Busco... Busco... El twist. Busco Lazy Bear. Con Lazy Bear. O clic. Modifico la configuración. Cambio esta línea para que en lugar de ser un programa, sea un área. Y le damos a ajustar. Vale. Salvo este tema de los colores verdes. Es igual que el de... El señor Jaime. Entonces... También... Lo que tenemos que... Mirar... Son... Estas entradas de datos. De la quiz. Así que... Dejadme... Un momento... Verifique si son... Verifique si son... Los que vienen por defecto. Vean 20... Veinte... Veinte... Uno y dos... 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 Sí, son las colores. Perfecto. Vale. Estas entradas de datos no hay que modificar. Entonces... Aquí dos cosas... Para conseguir que esto se funcione. Primero... Tenemos que hacer clic aquí en el indicador, en los tres puntos... Y... Tenemos... Mover a... Panel... Increíble arriba. Esto nos funciona... Tanto el squeeze... Como el... Adx. Y... A la izquierda... Tenemos la escala del squeeze... De cero a mil... Y demás... Y a la derecha... Tenemos la escala del adx... De cero... A 530... Y... Aquí podemos ver... Que... Más o menos... Que el adx... Estaba a 35... Y... Que ahora... Ha bajado a 28... ¿Vale? Pues... Aquí ya tenemos configurado también... El... 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 Squeeze... De Lazy Bear... Seguimos... Con... El... Indicador... Denominado... Trading Latino... Abajo... Por mi parte... Entonces... Dream View... Edición graphics... Solamente permite tres indicadores... En... La gráfica... Y podemos añadir uno... Cuarto... Nos diría... Que no podemos... Añadir... Entonces... Vamos... A suponer... Añadimos... Este indicador... Que se llama... Flujo monetario... Hacemos un clic... Lo... Cerramos... Y... Nos dice que... Es... Lo que pagamos... Bien... Entonces... ¿Qué tenemos que hacer aquí? Nos cargamos... El ADX... Pam... Y nos cargamos... El... Es... Es... A continuación... Usamos... El otro... Enlace... De... La descripción... Del vídeo... Que es el de... Trading Latino... Abajo... Hacemos una nueva... Pestañeada... Vamos... A la misma... Y... Vemos... Un indicador... Ya se parece bastante... A la... A la... A la... A la... A la... Vamos... Hacia abajo... Texto... Texto... Y cuando empieza el código... Tenemos el botón de... Añadir... A... 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 Hacemos clic... Nos vamos... A... Nuestro gráfico... Nos vamos... A indicadores... Como ya sabemos... No nos va a aparecer nada... Entonces... Simplemente... Actualizamos... Antes de actualizar... Le damos a... Control S... Para que nos guarde el gráfico... Si la parte de abajo... Vale... Actualizamos... Para que se entere de... Nuestro... Nuestro... Nuestro nuevo indicador... Hacemos clic... En indicadores... Y... Y... Nos tendría que aparecer... Tredimente y abajo... Hacemos clic... Y ahora... Como es un solo indicador... Si... Que nos lo va a... Añadir... Entonces... Ponemos un poco... Que compute... Y... Aquí tenemos... Un... Indicador... Que tiene... Lo siguiente... Tiene... El squeeze... Vale... Y... El squeeze... Es la escala... Que se va a ver... La escala de... La de X... Realmente no se va a ver... En la interfaz... Entre un view... La línea blanca... Es el key level de 23... Y... La línea... Amarilla en naranja... Es la de X... Si es amarilla... Quiere decir que va hacia arriba... Y si es naranja... O amarillo más oscuro... Quiere decir que va hacia abajo... La... La de X... La de X... No está a escala... Eh... Tenemos una escala... Que representa... La escala... Del último de la de X... Pero si fuéramos hacia el pasado... Pues esto no... No estaría a escala... Vale... Es una limitación... Para poder poner los indicadores... Con un solo... Indicador... Técnicamente... Aquí... Si... La casa es... Si dijeras... Esta línea... De aquí... De la derecha... Coincide con... 45... Por decir algo... Pues no... Aquí... Esto no es 45... Entonces... Para saber... Cuál es el ADX... Real... Podemos ir... A... Aquí... A la ventana de datos... Y... Una vez nos situamos... Vale... Ves... Aquí por ejemplo... Tu dirías... Pues 23... Pues no... Pues 24 con 80... Y aquí arriba... Ah... Dirías que está entre 23 y 50... Pues... Pues sí... Está en 40... Pero... Si fuéramos... Muy, muy, muy... Hacia atrás... Esto ya no coincide... Bueno... Ahora no lo veremos... Pero... Pues es el ADX... Es 65... Está justo debajo de... Ves... Aquí... El ADX... Es... 65... Y... Realmente... Está... En... 68,99... De... La escala... Esta... De... ¿De acuerdo? Entonces... El... Menos... 68... 59... Porque... Más o menos... Coincide... Pero... No tiene por qué coincidir... El tema es el siguiente... ¿Qué veces este indicador? Tenéis mezclados... El X... Y el ADX... Para daros una idea... No tanto de los valores... Sino de X está por encima... O por debajo del 23... Y cuál es la pendiente... ¿Vale? No es perfecto... Pero... Nos ayuda con la limitación... De... El número de indicadores... En el review gráfico... Bien... Continuamos... Ahora vamos a ver... El VPDR... Y... Los... El VPDR... El VPDR... Entonces... Para ello... Lo que vamos a hacer... Es... Irnos a... Indicadores... Clicamos... RUKART... Y... Hacemos... Clic... En el nombre RUKART... Y... Esto nos va a abrir... una nueva pestaña con el Trader Educar. Hacemos clic en el Clips y buscamos uno que se llama Historic Vpox and Pseudo VPB. Hacemos clic, bajamos, bajamos, bajamos. Hasta que se acabe el texto y empiece el código. Hacemos clic en Añadir a Clips favoritos, cerramos la pestaña, volvemos a nuestro gráfico, cerramos el apartado de indicadores de estrategia y como ya tenemos guardados los cambios, porque no, pues hacemos un Control-S y actualizamos de tal forma que el indicador que hemos guardado como favorito nos aparezca. Entonces, ahora nos vamos a indicadores y en favoritos de los que son de Rucard, buscamos el que se llama Historic Vpox and Pseudo VPB. Hacemos clic. Entonces, este nos va a añadir, podemos buscar si queremos, mientras añadimos. Y aquí tenemos la versión gratuita de dos indicadores. Por un lado tenemos el VPBR, que normalmente en la versión de pago, según pones una longitud u otra, se muestra. Y aquí realmente el VPBR trabaja con las últimas 100 barras. Es decir, es como si tuviésemos aquí menos barras. Realmente está trabajando con estas barras. Desde aquí hasta aquí. Y hace el VPBR todo esto. ¿De acuerdo? Y aquí en blanco nos aparece el VPBR, que es 17.674.46 ahora mismo. A su vez, tenemos aquí varias líneas. Si nos ponemos encima, podemos ver cada uno de estos VPBR. Los VPBR, que son VPBR empleados. El VPBR de hace 5 días, el VPBR de hace 4 días, el VPBR de hace 2 y el VPBR de hace 3 días. Y este de aquí es el VPBR, que es el VPBR de hace 1 día. Aunque yo diría que no es muy exacto el VPBR de hace 1 día. Por limitaciones técnicas de la línea. Y de esta forma tenéis acceso al indicador gratuito para... Si realmente queréis trabajar con otra cosa que no sea 100 periodos, que es lo indicado, lo que suele usar Jaime cuando hace zoom en su gráfica, podéis ir a la configuración del indicador y aquí donde pone 100, pues poner, por ejemplo, 25, 50, o lo que quiera. Y veis como ahora están trabajando con los últimos 25 y el VPOP y la gráfica es diferente. Entonces volvemos a dejar los valores por defecto, que es de 100. Y ya ahora nos dibujará el gráfico normal. Entonces, si tenéis TradingView de pago, pues os buscáis la vida. Es decir, simplemente tendréis que venir aquí a Indicadores, buscar Volumen y, mejor dicho, aquí en Indicadores y estrategias hay un apartado especial que se llama Perfil de Volumen. Y aquí tenéis el rango fijo. Tenéis volumen de la sesión, que esto equivale a lo que hemos visto del VPOP que hace un día, el VPOP que hace dos días y el VPOP que hace tres días. Además del VPOP dibuja el perfil del día correspondiente. Y en rango visible, esto es el VPB. ¿De acuerdo? Entonces, si vais aquí a la ayuda, os van a publicitar cada una de las cosas que hacen en los gráficos y tenéis unos dibujos de cómo se supone que es de hecho. ¿Vale? Pero aquí vamos a suponer que estáis usando la versión gráfica. Entonces, tenéis este indicador que os puede llegar a ayudar, a haceros una idea de cómo está el VPOP. Por último, vamos a ver que si modificamos la WIP del indicador, la anchura. Por ejemplo, si le ponemos, vamos a poner 40, vemos que el indicador se hace más ancho. ¿Vale? Esto permite tener un poco más de resolución a la hora de mostrar los diferentes volúmenes. Aquí vemos, por ejemplo, que este volumen de aquí está un poco para adentro y a lo mejor si volvemos a el por defecto de 15, pues estos dos están, si os fijáis, están a la misma altura. Pero con 40 se ve mejor. Pero, como habéis podido ver, para poderlo ver bien, con 40, pues esto, ¿no? O sea, tenéis que hacer el zoom más pequeño para que no os aparezca este pedazo de perfil de volumen. ¿Vale? Esto que tiene lo que tienen los indicadores gratuitos, que no son perfectos. Pero, si vosotros necesitáis una resolución, esta es la forma de cumplir, subir un concepto de volumen. Y también, gracias a los que podéis ponerlo más a la derecha o más a la derecha. Por defecto, trabaja con un día estos históricos. Y, pues, lo que tenemos, pues voy a volver a dejar por defecto. Y ya hemos terminado el pseudo-VPBR, porque esto lo tienes que hacer a mano. Si quieres ver el visible herraje, simplemente cuentas aquí que son 131 barras. Te vas a la configuración y cambias esto por 130. Y, pues, vas a ver, realmente, el VPBR de visible herraje. ¿Vale? Yo os recomiendo que trabajéis con 100, que es lo que aproximadamente usa FIME cuando hace sus hubs. Subjetivo de la granja. ¿De acuerdo? Con esto terminamos. Bien. Por último, vamos a ver la estrategia Rucard Bidding Latina. En nuestro gráfico, vamos a hacer varias cosas. Primero, voy a quitar que se muestren los históricos. Y voy a dejar solo el volume profile. Aunque realmente no es necesario. Después, voy a borrar del gráfico el TL arriba. Porque necesitamos un sitio para un tercer indicador. Y, por último, nos vamos a indicadores. Buscamos Rucard Bidding Latina. Y, en la revería pública, que es lo único que os aparecerá a vosotros, hacéis clic en Rucard Trading Latina. Una vez que hacéis clic, por debajo, os añadirá la... Voy a subir aquí y se puede creer una salida gráfica. Bien. Esta estrategia, vamos a hacer TUM. En principio, dentro de lo posible, trabaja igual que la estrategia de Jaime. Pero tiene una serie de mejoras y una serie de cosas que no están impregnadas. ¿Vale? Entonces, lo que os pido enseñar son dos cosas. O tres. En los settings, que hay un montón de los mismos, por la parte de abajo, tenéis Print, VPBR, VPOP, Dries. ¿Vale? Esto se puede desmarcar. Y, si hace el favor, ya no aparecen las líneas amarillas. ¿Vale? Las líneas amarillas, Jaime no las emplea. Pero esta estrategia sí y sirve un poco para intentar averiguar cuáles son los máximos y mínimos, el encajonamiento de la estrategia. ¿Vale? Entonces, esta estrategia os sirve como trine en latino arriba. Es decir, porque tiene la EMA de 10 y la EMA de 55. Si queréis, podéis estar mirando el VPBR. Podéis, yo que sé, cambiar el VPBR para que sea 7. A ver cómo se ve. El VPBR. No sé cuál es el VPBR. El VPBR. El VPBR. Para tenerlo más cerca. O directamente quitarlo. Porque, no sé, el VPBR. Bueno, entonces, otra cosa que no gestiona la estrategia son los rangos. Cuando hay un rango, Jaime intenta, si es un rango en long, intenta irse en la parte de abajo del rango y hacer hacia arriba. Luego, espera a que el precio suba, saca beneficio. La parte de arriba del rango. Baja otra vez de abajo el precio. Vuelva a entrar. ¿Vale? Para ello, se han de poder detectar rangos. Y en mi perfil podéis encontrar varias aproximaciones. Que son identificador de rango por mediana e identificador de rango por ángulo. ¿Vale? De hecho, esta estrategia tiene un identificador de rangos que es el de mediana. Y, si se encontrará la opción, os lo enseñaré. Aquí está. Erranje, print, drive, is, in, run. Hemos clic, aceptar. Y... Aquí está. Entonces, yo no lo uso como base de la estrategia porque no estoy contento con los resultados que me dan. Ni se hacer que funcione tanto en meses, años antiguos, como con los meses actuales. Entonces, suponiendo que hiciésemos caso a esta herramienta. A partir de aquí, ya se hubiese detectado que estamos en un rango. Es decir, esperamos como tres barras para estar en un rango. Y, bueno, la pena es que no sabemos exactamente aquí si el rango... Lo que estaba explicando. Bueno, aquí se identifica que es esta... ¿Cómo definirla? Esta vela es el rango. ¿Vale? Pero... ¿Cómo identificamos la parte alta del rango y la parte baja? Podemos pensar, por ejemplo, que son las tres velas de atrás. Y entonces hacemos que el rango sea así. En ese caso, como veréis, el perfil no va hacia abajo. ¿Vale? Podríamos decidir que yo que sé que alrededor del 20% entramos y luego salimos aquí arriba. No lo sé. Pero, lo dicho. Esto es una aproximación. Si sabéis formas mejores de detectar rangos, pues podemos mirarlo. Aquí tenéis otro rango. Este está chulo, la verdad. Que quizás sí que se podría intentar usar. Pero, eso. El tema es que independientemente de que este subindicador marque que está en rango o no, las reglas que rige la estrategia, lo ignoran. Es decir, las reglas no tienen... Las reglas, les da igual si está en rango o no está en rango según este subindicador de aquí abajo. ¿De acuerdo? Y ahora nos lo va a cuidar. Entonces, la estrategia realmente, para poderla entender, la estrategia que se presenta aquí como ruta al trading latino, no es exactamente la misma que la de Jaime. Entonces, para poderla entender, realmente lo que tendríais que hacer es ir al código fuente, que como es una estrategia pública, aquí en Littlefine, mejor dicho, y vais a la estrategia y le dais aquí, en las llaves, os aparece abajo el código fuente. ¿Vale? Y este código fuente lo podéis copiar y pegar. Me parece como que fijo la lectura, pero vosotros podíais hacer un control A, control C, copiarlo en otro script. ¿De acuerdo? En un abrir nuevo, es que hay una estrategia en blanco, seleccionar todo y pegar. ¿De acuerdo? Y entonces ya jugáis los otros, como queráis, para dejar un nuevo indicador en blanco, por ejemplo. ¿Vale? Ahí tendréis, tanto ahí como en la descripción, ¿vale? Si vais a mi perfil, ya sabéis cómo se hace, es decir, vais a indicadores, buscáis RooCard Trading Latino, os aparece en Iberia Pública el indicador, y en lugar de hacer clic en el indicador, hacéis clic en el nombre de RooCard, vais al perfil, vais a hacer clic, buscáis RooCard Trading Latino, que está aquí, hacéis clic, y aquí os aparece un montón de texto que explica la estrategia, qué es lo que podéis cambiar, qué es lo que no, qué es lo que podéis cambiar, qué es lo que no, etc. Y, ahora que lo veo, os voy a explicar otra de las cosas muy chulas que tiene la estrategia, que es la administración del riesgo, o gestión del riesgo, que es la siguiente. Cada uno, cada una de las operaciones, tiene un máximo de pérdida del 1%. Cada una de las operaciones, pierde como máximo, un 6% al día. Al menos eso se intenta por el código. O bien, un 8% a la semana, o bien, un 10% al día. Si hacéis 6 operaciones, y las 6 pierden, y pierden un 6%, no pasa nada. Pero si hacéis 6 operaciones en un día, o 7 operaciones en un día, y pierdes más, un 6%, el sistema ya no hace una octava operación, porque ya ha superado el 6%. ¿De acuerdo? Y esto evita, esto, esto evita, en cierta manera, que quede 50. No se trata de entrar a comprar cada vez que hay un comprar, sino que se trata de, no se trata de comprar cada vez que sale un comprar aquí, un buy, con el 100% de tu cuenta, y con un aparatamiento de 50x. No. Se trata de entrar a comprar con un determinado porcentaje de tu cuenta. ¿De acuerdo? Y, si, os vais a la configuración de la estrategia, y activáis el nable debojón order comments, podréis usar la estrategia de manera completa. Aquí no se puede, no se lee nada. ¿De acuerdo? Entonces, pongamos por caso que el 28 de noviembre de 2020 a las 5 de la mañana aparece esto. Podéis ir a simulador simulador de estrategia, lista de transacciones, y buscar la de, para esto necesitáis un ordenador con dos pantallas, porque no se ve. Buscáis la del 25 de noviembre a las 5 de la mañana, por aquí. ¿De acuerdo? Y os buscáis lo que os dice. Y aquí os está diciendo con un leverage de 1, porque no queremos perder nuestra cuenta, entramos en largo, ¿vale? Con el precio de mercado, un 98 con 48 por ciento de nuestro capital, porque tenemos cierta confianza en la operación, un 1% de stop loss, un trailing del 0, 59, mejor dicho, un trailing del 1,54 y un 0,69 de moderno. Esto quiere decir que se trae en el precio actual, con un 98 con un 48, ponéis un stop loss del 1%, y cuando el precio llegue a más 1,54 del precio que había a 25 de noviembre a las 5 de la mañana, cuando llegue a más 1,54, abrí un trailing de 0,69. ¿Vale? esto permitirá ir hacia el río. No os gustan los trailing que preferís gestionar como sube el precio manualmente, simplemente entráis y cuando os diga de salir, que en este caso es 25 de noviembre a la 1, pues simplemente salís. ¿De acuerdo? pero esto es una forma de hacer que la estrategia os diga exactamente qué es lo que tenéis que hacer sin perderos nada. Y bueno, esta estrategia se puede enlazar con el sistema Signally que es un sistema de terceros y cuando consiga que funcione mejor, consiga que funcione mejor seguramente podré meter el servicio. Si no, la idea es voy a dar una pincelada, la idea es ir aquí los tres puntos añadir alerta y aquí ponemos la alerta aquí definimos si pudiésemos que pago la url de Signally y aquí hay que poner un mensaje especial para que esto funcione. ¿Vale? y todo esto lo explico en el asistente de señales de Signally por si alguno de vosotros queréis seguir con este paso ¿Vale? esto ya os lo dejaré en la descripción la idea es que aquí en lugar del Profit Selling Provider que aparece por defecto pues uséis Profit Trader Provider Binance Spot si queréis Spot y si no Futuros ¿Vale? o mejor dicho a ver nos está haciendo el vídeo muy largo mejor dicho si vosotros trabajáis en Futuros la estrategia la dejáis esta cual porque por defecto funciona tanto en largo como en corto pero si queréis solamente trabajar en Spot que es como lo hace Jaime simplemente aquí en la estrategia buscáis Estrat Type Strategy y aquí que pone Long and Short elegís Long Only y pues eso yo ya Long Only lo que ya no sé es si el yo ya no sé si esto va a poner Futuros en la llamada a ver un segundo que estamos y si os fijáis aquí sigue diciendo Change Account Type Futuros vale este script habría que mejorarlo habría que buscar donde pone Futuros en el script lo tendré que editar y poner Spot para que solamente trabajase en Spot porque si no os trabajaría en Futuros y vosotros queréis trabajar en Spot ¿de acuerdo? entonces si queréis automatizar esto o bien os esperáis aquello que esté bastante seguro de mi estrategia porque me gustaría probarla mejor o bien lo hacéis vosotros espero que que sepáis que no es llegar y usarla simplemente es llegar y usarla si trabajáis en Futuros ¿de acuerdo? porque es como la probe inicialmente voy a contar estos comentarios para que no se nos enfalde Jaime a Jaime no le gusta que haya muchas líneas en pantalla pues imagínate si está todo lleno de texto le va a explotar la cabeza ¿de acuerdo? pues yo creo que con esto más o menos tenemos la estrategia y podéis mirar el código puente de la estrategia buscar cosas para optimizarla o buscar cosas para terminar de hacer cosas que hace Jaime como por ejemplo el de Kiben que lo hice en una versión anterior pero lo descarté porque no acababa de funcionar todo bien y pues eso tenemos y aquí el simulador de estrategia que no se ha de tomar como como verdad porque el trading vivo hace unas afortunaciones muy raras ¿vale? aquí tenemos desde el 1 de enero del 2018 ¿vale? tenemos un beneficio del 87% el 73% correspondería a operaciones en largo y el 14% a operaciones en contra si hubiésemos si hubiésemos comprado Bitcoin en el 1 de enero de 2018 y lo hubiésemos conservado hasta ahora que estamos a 29 de noviembre de 2020 hubiésemos tenido un beneficio del 35% porque el Bitcoin en aquella época estaba 13.434 y ahora está 18.170 no lo menos ahora bien si hemos aplicado esta estrategia y realmente lo que aparece aquí se tradujera en la realidad hemos tenido un beneficio del 87% es decir que se supone que esta estrategia es 3x que lo he vendido 2,5 veces mejor aproximadamente que simplemente comprar el Bitcoin y quedarse con como digo esto es mentira porque del backtesting de TradingView no te puedes fiar y menos con TradingStop que es lo que empleo yo para simular el voy subiendo el Stop Loss que dice Jaime vale pero me gustaría que en algún stream Jaime explicase matemáticamente como decide él ir subiendo el Stop Loss porque así podría traducir mejor el Stop Loss en lugar de poner un drilling Take Profit Trigger y un drilling Take Profit Vista que yo he sacado un poco por prueba error y mucho valor en fin esta estrategia en el apartado de estilo también tiene etiquetas de señal y o mejor dicho tiene transacciones en el gráfico vale es decir yo os aconsejo de añadir la estrategia pero al principio simplemente pues es decir en lugar de ya que vais a añadir un indicador en vuestro gráfico en lugar de usar TradingLatino arriba que son solamente primeras medias vosotros añadís la estrategia de Rufar TradingLatino ¿de acuerdo? entonces ahora nos tendrían que aparecer las líneas amarillas entonces podéis simplemente primer paso ir a PrintWP Reward of Pride quitar las amarillas para que no os molesten y en estilo quitarlo de transacciones de un gráfico aprendéis la estrategia de Jaime y después volvéis aquí y marcáis transacciones de un gráfico y me dais feedback para ver si os cuadran o os cuadran en la central ¿de acuerdo? simplemente veamos esto último que es aquí aparece aquí al finalizar aquí aparece el rojo oscuro que es una señal de entrar el ADX tiene más o menos pendiente positiva ¿vale? y aquí en ventana de datos se pueden ver más razones por las cuales entra una entrada entonces a ver aquí podemos identificar aquí si os fijáis el no voy a mover el ratón porque entonces dejamos de verlo entonces ir siguiendo hacia abajo el buy está a uno hay un ADX y la combinación del squeeze momentum indicator de lazy bear es esta cosa de abajo y del ADX nos dice de ir hacia arriba nos dice de ir en long las emas nos dice de ir arriba las emas se refiere a las emas de un día también nos dice de comprar que el precio está cercano a la M55 claro que está cercano porque está por debajo de la M55 de las 4 horas y también el VPOG está cerca el VPOG está cerca de bueno no sé muy bien exactamente qué es lo que nos está diciendo pero es que el VPOG perfecto y que podemos en el apartado de cerrar long cerrar compras no hay nada con lo cual tiramos hacia delante y la parte de abajo los Cells no hay compra podéis ver que hay un CELL TOP BOG pero es el único que hay y también tenéis un CELL CLOSE tenéis un CELL CLOSE debido a que hay un consejo de ir en long gracias al squeeze y gracias al ADX es decir si el squeeze y el ADX nos aconsejan ir en largo automáticamente se dispara la orden digamos el pensamiento de que se ha de cerrar el short y si se cierra el short yo ya no abro el short ahora bien si nos volvemos para arriba vemos que el buy está en sí y la compra entonces en la siguiente vela compramos es como funciona se evalúa en una vela y cuando ya esté evaluado tú descompras y a partir de ahí haces un stop o vas subiendo el stop loss como hace Jaime y va a llegar un momento que el precio va a bajar y te va a sacar de la operación ¿vale? y tú ya buscarás en un futuro otra entrada ¿por qué? porque no tenemos prisa en entrar porque nosotros seguimos una estrategia si estaría haciendo humor de Cyrus pero es lo que dice y tiene sentido si tú sigues una estrategia que encima es automática y está más o menos programada matemáticamente no tiene sentido que te salgas tus propias reglas y luego parte lo que pase ¿no? no tiene perdidas ¿vale? entonces fijaros aquí 29 de noviembre a las 9 de la mañana aquí hay una compra porque ha detectado algo el sistema de de compras así que eso tenemos ¿vale? y de nuevo este backtesting de gano un 87% desde 2018 no es real y luego el periodo donde va mal entonces aquí tenéis por ejemplo esto que va mal entonces si os fijáis a ver si más o menos podemos encontrar por aquí tenemos pérdida 0.79 1.16 2.28 0.14 2.12 0.19 0.26 0.50 0.04 y esto significa que tenemos una máxima serie de pérdidas del 28% es decir si empiezas con 100 dólares más o menos vas a acabar con 70 dólares en el peor de los casos que justo empiezas la estrategia justo en este momento del tiempo y dices voy a empezar con la estrategia de este señor ¿cómo puede ser que esté perdiendo un 28% pues porque está previsto que pase esto pero se supone que probablemente perderás un 28% no vas a perder un 40% aunque podría ser perfectamente porque una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad ¿vale? y si jamás queréis ser más segura la estrategia simplemente podéis ir a la estrategia de datos y donde pone que el minimum loss suportado por el WPOP1 le pone 0,5 y donde pone maximum loss por trade le pone 0,5 entonces si no me equivoco porque estas cosas no las tengo muy claras si no me equivoco esto va a permitir que en lugar de un 28 tengáis un 19 que es menos no es exageradamente menos pero es menos aquí si os fijáis las operaciones en corto son negativas y las operaciones en largo son menos potentes pero esto no significa que se traduce en la realidad que sean menos potentes ¿vale? pero aquí ya estamos llegando a pues ciencia ficción o sea todo esto hay que probarlo bien etc entonces volvemos a poner los valores por defecto y entonces mi consejo es que eid de nuevo mi consejo es que quites el WP de R-Repop y que al principio en el momento para aprender por nuestra cuenta mejor la estrategia paséis de las indicaciones que quitéis las transacciones en lugar a partir de aquí ya como dices oye mira yo ya sé sacar las indicaciones y quiero ver si el script está bien o no y como no vais a mi perfil vais al script de R-Repop en latino y aquí abajo hay comentarios vais y anidís vuestro comentario con vuestra experiencia con el script explicando claramente que es lo que habéis modificado y que es lo que no habéis modificado del script ¿de acuerdo? pues yo creo que con esto ya habríamos acabado esta materia dejad comentarios abajo y si tenéis dudas ya veremos lo que hacemos una última que es lo que o que es lo que no está ya Gracias.